Oh, 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 oh Música Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Todos los burguenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja a entiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Asesina Me domina En el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha la gasolina Cuando escucha el reguetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Dame más gasolina 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 Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Oh no